Acabo de reorganizar mi cuarto de la manera menos eficiente posible en cuanto a espacio, es un cuarto muy chiquito con el único propósito de tener mejor luz para los vídeos, así que espero que haya valido la pena Díganme por favor si valió la pena porque estoy súper irritada con esto Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, lo para los amigos, o sea, ustedes Bienvenidos a el vídeo de hoy y feliz año nuevo, les mando un abrazo muy grande de año nuevo a cada uno de ustedes que me está viendo, por fin se acabó, se acabó, se acabó el 2020 y toda esta ola de malas noticias espero, yo creo que ahorita más que nunca necesitamos toda la buena vibra del mundo les invito a pensar con optimismo y a irradiar esta buena vibra que tanto necesita el mundo y yo hoy estoy particularmente contenta, positiva, ya que estoy muy feliz de traerles esta colaboración con esta chica bella que se hace llamar Señorita V les dejo un link directo a su canal aquí arribita esta mujer me parece súper carismática, me gustan mucho sus reseñas, creo que tenemos gustos en común y además siempre está súper arreglada y linda, yo valoro muchísimo eso a una persona si no la siguen en Instagram, por favor también háganlo que también tiene muy buen contenido por ahí también pueden encontrarme a mí en Instagram, me encuentran como nat-lo-parfums como está escrito aquí arriba por este video les traemos una selección de perfumes básicos me da muchísima curiosidad el ver la selección de Señorita V así que no olviden después de este video pasar a visitarla por medio del link de aquí abajito o la tarjetita de aquí arriba decidimos dividir la selección en cuatro categorías vamos a hablar de perfumes para el día, perfumes para la noche, perfumes para ocasiones especiales y perfumes para dormir porque sí, para nosotros locos perfumísticos es muy importante tener una fragancia para dormir pero vamos directo al grano con los perfumes para el día yo aquí hice poquita trampa, pero bueno me cubro con que más bien les quiero recomendar una línea de perfumes yo creo que esta línea de perfumes tiene opciones para todos los gustos y estamos hablando de la línea Chance de Chanel a mí me gustan mucho tres perfumes de esta línea, les voy a hablar de dos bueno es el Eau de Parfum y el Eau de Toilette y son los Shans originales, los primeritos que salieron estas fragancias curiosamente son cítricas, son de los pocos cítricos que realmente me gustan me enamoran y no son dulzones per se como les comentaba tenemos la versión Eau de Toilette y la versión Eau de Parfum yo los tengo en Decants porque no me decido a comprarlos yo creo que estoy muy confiada con que tengo estos chiquitines y bueno hablándoles de la fragancia, este Eau de Toilette y Eau de Parfum comparten el patchouli, el jazmín, también tienen vainilla y almizcle, también comparten la pimienta sin embargo el Eau de Toilette resulta un poco más cítrico ya que tiene limón y piña y el Eau de Parfum resulta algo más dulce, más redondeado, no es un cítrico tan punzante por decirlo de alguna manera, no se me ocurre un mejor adjetivo a mí me gustan los dos, yo recomendaría el Eau de Parfum para climas más frescos y el Eau de Toilette para climas cálidos además el Eau de Toilette es buenísimo para climas cálidos porque tiene un desempeño bestial el Eau de Parfum tiene un desempeño más moderado pero yo creo que está bien para climas frescos, no tal cual fríos fríos porque yo creo que un frío helado así se lo puede comer también al seleccionar estos perfumes les quiero comentar que son aromas que yo creo que son buenos para cualquier día del año y también son súper versátiles son para usar en el trabajo o cualquier tipo de ocasión durante el día el siguiente perfume que seleccioné que sería mi opción número 2 es Narciso Rouge y es que este perfume contiene varias de mis notas favoritas en esta fragancia predomina la rosa, es una rosa endulzada, aterciopelada también encontramos sándalo, vainilla y almizcle claro esta es una fragancia muy almizclada, muy empolvada es yo creo que muy contrastante con los champs que les mencioné anteriormente y también este toque de haba tonka que tiene la fragancia hace que la rosa sea una rosa dulce, no tan floral floral no tan parecida a la rosa que podemos encontrar en un Miss Dior por ejemplo es una fragancia también súper súper versátil pero es un poco más sensual es cálida pero fría a la vez, no tengo idea de cómo explicarles eso es un aroma seco, es muy versátil pero es para una personalidad muy definida es para una persona con personalidad fuerte, con carácter fuerte a la que le gusta arreglarse tiene por ahí un toque seductor, un acorde que me parece muy muy atractivo, atrayente tienen que probar los narcisos, si les gustan las fragancias almizcladas seguramente van a encontrar un narciso para su uso diario en mi opinión este perfume tiene la cantidad perfecta de almizcla la cantidad perfecta de rosa, la cantidad perfecta de madera y yo lo tengo como uno de esos perfumes que me es muy fácil usar en cualquier momento así que bueno, estas fueron las opciones para un uso de día pasemos a la noche para perfumes nocturnos les quiero ofrecer una opción económica y es Killer Queen la verdad es que en México el precio de este perfume está de risa cuesta alrededor de 20 dólares y el aroma es como perfume de diseñador tal cual no le pide nada a un perfume de diseñador tiene una mezcla muy muy bien hecha de patchouli con praliné, con frangipani entre otras notas me parece que también hay frutos rojos, ciruela yo la ciruela no la percibo mucho y eso que sí la percibo mucho en otros aromas todos estos aromas caen en una base de cachemira que yo percibo muchísimo y que me encanta para mí es el toque que le da este mood nocturno yo creo que es una excelente adición a cualquier colección si te gustan este tipo de aromas o si te gusta el patchouli en particular porque sí se le siente bastante este es el perfume que yo uso todo el año me gusta usarlo para salir de fiesta, para salir a un bar también tiene por ahí un toque seductor, misterioso, oscuro me encanta el desempeño a lo mejor pues si no es una bomba bomba pero sí se deja sentir es un perfume de súper buena calidad que si no han probado por favor pruébenlo digo no puedo asegurarles que les va a gustar a todas las personas que lo prueben pero si te gusta va a valer muchísimo la pena y vas a tener un perfume de gran valor en tu colección con la siguiente opción tenemos otro básico de básicos al que yo me resistí por mucho tiempo cuando empecé a adquirir más y más perfumes no dejaba de ver en tops, en listas, sugerencias los Tresor y yo estaba como que no quería me lo mencionaban tanto que yo decía no, no quiero hasta que caí y desde que lo tengo soy una personita muy feliz esta es una opción más coqueta para salir de noche este perfume yo lo usaría más para ir a alguna cita en plan salir de cacería, en plan fiesta es una fragancia más alegre en la salida de esta fragancia vamos a percibir bastantes frutas bueno no bastantes pero mucho mucho la grosella, mucho la pera posteriormente conforme se va desarrollando más el aroma empezamos a percibir más las flores aquí hay jazmín, rosa, peonia, violeta pero este buquete de flores no es demasiado fuerte todo viene muy bien redondeado con la dulzura de las grosellas y de la pera tenemos un fondo de vainilla sumamente delicioso tiene este ADN delicioso de la Nuit Tresor pero a diferencia del original no es tan especiado yo el original lo siento un poco más especiado este es más frutal, más alegre no puedes dejar de probar sí en los perfumes para ocasiones especiales y por supuesto que no puedo dejar de mencionarles CH Privé de Carolina Herrera es una fragancia que para mí es opulenta es lujo aquí encontramos una selección de notas medio extraña hay cuero, osmanto, pimienta, vainilla es una fragancia con muchísimo carácter yo la usaría en eventos formales en los que conoces a mucha gente a lo mejor algún evento relacionado con tu trabajo a lo mejor, no sé un evento muy importante de gala pero también en el que sea importante destacar el desempeño es impresionante súper fijación, súper proyección, súper estela a mí me tiene embobadísima esta fragancia si han visto alguno de mis otros videos ustedes ya lo saben así que aquí vamos a parar además tenemos reseña en el canal por si gustan pasar a verla otro perfume en el que yo pienso de inmediato cuando hablo de ocasiones especiales ocasiones elegantes es este de aquí me encanta esta miniatura es Le Parfum in White de Elisave aquí encontramos un aroma que casi rey en lo clásico porque tiene una fuerte carga de flor de azar esta flor de azar está acompañada de grosellas bálsamo de tulu y mandarina es un aroma exquisito súper súper elegante súper refinado yo a diferencia de Privé que usaría en un evento más grande más opulento, más ostentoso más como para darte a conocer yo este aroma lo utilizaría más en alguna ocasión un poquito más tranquila en alguna cena de gala en alguna ceremonia de bodas por ejemplo es sumamente adictivo tiene un toquecito como de miel delicioso además tiene un desempeño muy muy bueno que para mí es importante en este tipo de eventos porque suelen durar un tiempo y ya les digo súper elegante a lo mejor un poco maduro no sé si lo recomendaría para alguien más joven y definitivamente una súper súper elección para ocasiones especiales es un aroma que va a resaltar muy muy agradable y bueno para finalizar toca hablar de perfumes para dormir yo creo que nosotros amantes de los perfumes tratamos de buscar un perfume para cada momento cada momento de la vida y por supuesto que necesitamos perfumes para ir a dormir en mi caso y yo creo que no sé tengo la sospecha de que señorita V y yo vamos a estar muy de acuerdo en este aroma Mont Guerlain es que este aroma me parece delicioso la lavanda que tiene la mezcla de haba tonka con vainilla me parece exquisita y súper súper relajante es un aroma que me gusta muchísimo usar para dormir porque me transmite tranquilidad es bastante cálido abrazador me hace sentir amor este perfume ya saben que es de mis súper favoritos y me gusta mucho usarlo para dormir además de que no tiene una fragancia demasiado fuerte no es tan imponente así que se porta muy cómodo en esos momentos del día tenemos reseña en el canal se las dejo aquí arribita la siguiente fragancia que me gusta mucho para dormir es Kenzo Amog yo creo que la uso más para dormir que para otra cosa por lo mismo es una fragancia que me transmite calidez confort yo busco aromas reconfortantes para ese momento del día y aquí la mezcla de frangipani con arroz con flor de cerezo me parece riquísima además el fondo de vainilla completa el aroma para hacerlo algo demasiado demasiado abrazador cálido casi maternal no puedo dejar de decirles que sí se parece algo a Poison Hypnotic Poison es otro perfume que también me gusta usar para dormir pero yo creo que usaría más que nada este ya que el otro me resulta un poco especiado esta fragancia para esos momentos del día me fascina además de que es de los pocos perfumes que me duran toda la noche o sea yo me despierto y todavía lo siento fija muy bien en ropa y sí es muy muy agradable para esos momentos y bueno esta fue mi selección de perfumes básicos perfumes que hay que probar perfumes que aportan muchísimo valor a cualquier colección o selección de perfumes espero que les haya gustado que les haya sido útil recuerden que me encuentran en mi Instagram como nat-log-parfum si no se han suscrito a este canal les invito a hacerlo con el botoncito de aquí abajo sin nada más por el momento me despido les leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.